...de un escenario. He visto cuerpos muertos saltando por los aires. Cuerpos muertos de jóvenes de apenas 20 años, destrozados, desnudos, amputados. Sus rostros no tenían ni tienen expresión. No tenían entonces ni la tienen ahora en mi recuerdo. Y he visto cuerpos, buitres, milanos disputándose su carne. De las cuencas vacías de sus ojos sale humo del fuego que ha abrasado sus miembros. Sus entrañas despiden un hedor que me alcanza todavía. Las armas junto a ellos parecen tener vida. Señala hacia un punto que nunca llegarán a tocar las balas que aún conservan. He visto hombres desnudos dispararse en la frente ante las mismas puertas de la ciudad que guardan después de haber matado a sus familias. Mujeres huir despavoridas de una nube de polvo, creyendo que eran ellos, los otros, esos otros que siempre son los mismos para ellas. He visto tantas casas arder, tantos niños y viejos con un mudo sollozo en la mirada, con esa mirada que me alcanza como el hedor de cuerpos todavía. No puedo decir cuántos han sido los lechos que he encontrado aún calientes, los hornos con pan a medio hacer, las bolsas con dinero o ropa abandonadas para huir más deprisa. No recuerdo las veces que he golpeado a alguna muchacha reparada para poder tenerla. La guerra es un camino sin final ni principio para mí, para todos los que siguen con vida. Si aquí termina, vamos a otra parte. No importa qué defienden los unos o los otros, importa morir o seguir vivo. Ideales, pasura. ¡Gracias!